¿Dónde han pegado este? ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¡No le he dado al puto ya que hay decente! Nice He echado un rubro abajo, ¿creo que se va a cargar este? No, no lo sé No lo he metido bien, tío Vamos ya, hombre, hago un puto para otro ¿Tenemos una ahí al fondo? Vale, este debe ser mío Me he confundido bastante porque han eliminado el drone que me estaba dando info Y... Y no sabía de dónde, la verdad Acuerdo que me ha dicho warehouse limpia Bueno, la zona es limpia No me he fiado mucho, pero bueno, luego ya con el Leon y tal Vale, vamos a ir un poco con este, ¿no? Bueno, total, gente, es que me apetecía mucho jugar con IQ Por el tema del arma, de la comando Me parece muy chula, al menos disparando y tal Me gusta como suena y se siente He dicho, total Tenemos dos personas literalmente iguales A nivel de velocidades son exactamente iguales A nivel de armamento son exactamente iguales Pero todo es exactamente igual, todo, ¿eh? Bueno, incluso aquí tienes algo mejor que es la bailiff Pero digo, habilidad Con la IQ En el momento que estoy así pulsando y tal, no es solo ver la habilidad, ¿sabes? Sin embargo, en este caso sí que me... No sé Otra cosa que pueda llegar a utilizar bastante, ¿eh? En sí, voy a estar todo el rato jugando muy agresivo con... Con... Lo he comentado a ver si yo ¡Lotrone! Son para que me droneen Están aquí, han cambiado, ¿tú? Sí, están abajo Vale, vamos a entrar por esta Tienen... 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 Oh, una capeira, tú, ojito Vale, creo que voy bastante... ¡Ay, no! ¡Ay, no, güey! No, saco por el contrario, justamente Bueno, no pasa nada Vale, tenemos que ir para allí Vamos a ir para allá Han roto... Ay, perdón Me he confundido What the fuck Era por esta de aquí Yo no me acuerdo a nadie por donde quería entrar, tío Por la cocina Aquí, aquí, aquí Tiene una caveira, así que hay que tener mucho cuidadito, ¿vale? Han hiberto eso No Vale, escaleras ¿Dónde cojones estaban las escaleras? Aquí, vale, están las escaleras Quiero entrar por estas escaleras o las traseras Gracias Vamos a romper cámaras porque no nos están viendo las cámaras ¿Qué? Fuera Dime la neca Vale Ah, un alf Ah, un alf ¡Hostiava! Que me lío, tú Cable de ahí Le he fallado contra la puta cabera Porque me ha pillado con el pie cambiado No, no sé por qué falla tanto, no me he engañado No sé por qué he fallado tanto, tío He fallado mucho contra las capolleras Macho no mago, macho... No sé, no sé, no me he engañado, no sé por qué Podré decir que, bueno, vino Milhouse y me quitó la alfombra Vino Clara y me apagó el ordenador en ese momento Estaba las capolleras por detrás, tú Lo he dicho, ¿verás cómo la gente se ponga así muy farruca? O mejor dicho, la gente no, los desarrolladores Se aburran del juego y digan Sí, vamos a quitar el paso callado a cabera Me apetece, es que si, te digo, si me apetece jugar con green Es por el arma, por la comando No es por nada más, solamente por el arma Me apetece jugarlo Y se ha de cuenta, en estas rondas no he... Bueno, a ver, en estas rondas que no he hecho falta la habilidad En la anterior sí, porque ha sido como... Hemos metido bastante rápido y no hemos encontrado a nadie aquí Que siempre sube a ver gente intentando evitar que le rompamos arriba, tal y cual Y aquí sí que me han parado bastante porque está abierto, etc Ahí, vale, este era el lugar Vale, tenemos una Solis debajo Vamos a intentar cazarla, ¿vale? Vamos a intentar cazarla Me la juego de casa Me la he tirado a saco porque es supuesto que solamente por este lado Estaba en Romer y en la Solis Está arriba la pava, tío No, qué pena Está aquí, ¿verdad? ¿Ha muerto? No Vale, no sé si era este No sé qué hacer, gente Aquí me han parado bastante en seco, tío Vamos a abrir esta ventana Otra vez ¿Can prepostar el caer en harmony? ¿Puedes llegar aquí? ¿De cualquier día? Han abierto el suelo Eléctrico está claro Han abierto el suelo Aquí está la barra Una vez sí à total Wow Qué pena, tío Madera Alcarte Una vez sí, Workers Me cago en 10 Otro bomba Vale, a ver si tiene suerte aquí mi compa Es que lo tiene pegado Ya, era muy mala idea No hay problema De hecho que no hay problema Bien hecho Aunque no piense eso Pero lo tenía pegado No podía plantar ahí Y fíjate, no sabía uno Ni que estaba eso abierto De hecho, si está eso abierto ¿Por qué no has metido presión por ahí? No sé, no lo he visto en la lógica Pero bueno, hemos llevado dos de tres en ataque Muy bien de hecho Ahora, otro personaje que tenga una comando aquí Ojalá, la verdad Tenemos una Zora Que está con la 1 con 5 Está la Zora de aquí Madre mía Puntería es una locura Y verdoso, verdoso, verdoso Lo he dicho, no he encontrado la lógica Eso que han hecho ahí los atacantes Y justo escuchó al C4, tú Pero pensaba que ese C4 lo habían puesto así Porque sí Para cuando alguien da No, no Que justo ha pasado, tío Qué pena Me comí todo el Capcan, güey Todo vergas Bueno, al menos aquí sí que hemos podido utilizar Correctamente la habilidad Y lo he dicho Él le hemos tirado justamente Hemos tirado Lo iba a tirar para allá De momento he escuchado que estaba aquí a la derecha Lo he tirado y realmente me he escondido He esperado Le he hecho pre-fire Ha muerto Digo, vale Este no está aquí Iba a meter pumba Me lo he comido entero Cerramos aquí Abrimos a la derecha Como antes Hay que hacerlo igual Me he guardado en plazo, eh De momento Vamos a guardarla Vale, va bien, va bien el tío Porque se me va a dar mucho pesto Está muy bien ¿Quién ha muerto? Un panita Vamos a poner eso ahí Por si las moscas muero Quiero decir un eléctrico No, uno es un eléctrico Un eléctrico Eléctrico Perfecto Aguantamos ahí Vale, tiene que venir a alguien por atrás Eso lo han abierto No, deja bien valores Por si tenemos cámara Sí Con la carísima ese príncipe ahí, ¿no? Creo que la mano es súper loca Todo cerrado Ok Ok Yo puedo pijar aquí He dicho que puedo pijar aquí Uno fuera de la brecha Claro Ok Sí, dice que uno está fuera de la brecha Escucho a un atrás No sé por qué he escuchado algo atrás Puede que haya sido mi compañero Exactamente Puede que haya escuchado a mi compañero Arrastrándose Por eso he pensado que era uno atrás Y tal Vaya, vaya panera Tengo la puntería fatal, ¿eh? La verdad Va, que no fuera, va Una Sí, sí, sí Nos quedamos fuera, parce Nos quedamos arriba Quiero que no se mantenga por aquí Me voy a quedar muy bonazor No es el mejor personaje para ello Porque al final Sus trampas son como para el aguante, ¿no? Para, para, para Para frenar un poco Pero para aguantar como tal No son como una trampa directa Como podría ser una Ela Una Melusi Como podría ser Un Kapkan No Son trampas para, para el aguante Un Lesson, por ejemplo También es bastante bueno para ello Pero Acaba de entrar rápidamente El pavo desde atrás Ay, me la ha pegado, tío Qué fail más gordo mío, ¿eh? Qué fail más gordo Me la ha pegado agachado, tío Estaba ya agachado yo Qué pena Falle mío, igualmente A ver, es uf Muy loco Es que es muy loco eso, ¿eh? La verdad Buena La mira, ponte la mira Ya Buah, este está, está, está foquero Vamos a hacer lo mismo Igualmente, ¿eh? Lo he dicho Fallo mío, tío Muy gordo Sabe que me entraba He disparado Me ha agachado En lugar de seguir pegando Hubiera matado Fallo mío Muy, 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 muy Muy mal Por mi parte Porque además lo he dicho No he gastado No he hecho gastar nada Un par de drones Da igual, tío Era para haberle hecho esperar Un minuto y medio Aguantar bien perfectamente Y la trampa en el otro lado No hubiera servido de nada Porque hubiera muerto igualmente Mismo sitio Vamos a hacer lo mismo Se confía que no Veo algo verde Y me voy a poner ya Tío, chaval De hecho, mira Vamos a hacerlo Diferente Vamos a hacerlo diferente Va No sé si este es el mejor equipamiento Mira que hice yo la mierda esta Un azulito Dime que tengo un azul así turquesa Guapo, pupino Este, venga Va Esto Esto es una mierda Este, este, este Perfecto Vamos a hacer lo mismo Vamos a quedar arriba Vamos a ver las diferencias Hay que disparar esto Uy, está muy bien Está demasiado bene, ¿no? Sí, la mira No me ha dado tiempo a cambiar la mira Cerramos trampilla Ponemos alambre en el mismo sitio Y listo Tenemos un drone Por aquí atrás Por aquí, bueno Cochón pepo Cochón pepo Vamos a jugarme agresiva Esa era la puta Esa es agresiva No sé por dónde ha entrado No sé dónde ha pegado el pepo No, muy bien Aquí me ha ganado por el pepo La anterior fallo mío Pero por subnormal Aquí la jugo He escuchado un pepo Me he dicho Perdón, digo No sé dónde está el pepo ¿Por qué tengo esta mierda Es quinto, pues esta tío Azul y... Tío, arregle, ¿no? Me va a dar una embolia, tío Ahora toca Ataque Bueno, la verdad es que Wellplay aquí mi amigo Virgil O tú Fíjate que antes me molaban Muchísimo las 2.0, tío Bueno, antes me encantaban Las 2.5 Pero claro, las 2.5 No eran reales Porque las 2.5 Para la gente que Para la gente que recuerde Las 2.5 no tenían 2.5 real Tenían Igual era un 2.0 El que tenían Luego lo reajustaron Porque luego metieron Las 2.0 Las reales Vale Vale, van a estar acá Literalmente Me han hecho a mí en defensa Lo que yo les he hecho en ataque En ataque Me he metido por sitios así Muy tal No sé qué Para pillarles despistado Para pillarles así Bastante inseguros Perfecto Ahora en defensa Me han hecho exactamente lo mismo Vamos a tener desde aquí Hay que intentar hacer Siempre cosas diferentes Vamos a ir desde el principal La 2.5 era la ACO Sí Y no recuerdo Si la 2.5 era O sea, la ACO Era una 2.0 O una 3.0 Creo que era una 2.0 Porque no era una 2.5 real Ah, o no No, no, no Igual me confundo Igual me confundo Porque una ACO Siempre ha sido 4.0 Una ACO Igual me confundo Igual me he confundido Las ACO En todos los juegos Siempre ha sido eso 4.0 Bueno, we're at Rouse Kettle Uy, what the fuck La caricia, ¿no? Ay, hue, me mete No sé por qué pensaba Que era eso Ah, que ha hecho esto Rápido Esto para C4 No sé por qué No sé por qué Ah, that's it Why? For fuck sake Careful, Valkyrie Was in roaming There's one 3-1, guys We have a lot of time Más útil de lo que pensamos Nuestro amigo Grinsito Más útil de lo que pensamos Se me felicía mucho el juego Se nota mucho en la cine Bueno, en todo Que se baja a 60-70 FPS Se nota mucho 8-3-1 Como se nota que no dronea Y eso absolutamente nada Porque con 8 kills Y voy cuarto La madre que me pudo parió Ah, que era español Ah, que era españoles Ah, este Es español La madre que te parió La madre que te parió Si no he dicho absolutamente nada, ¿no? Sí, he dicho algo A ver si la chava, va Qué grande Tan girosan Tan girosan ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes